Nos sentimos muy contentos de estar con ustedes. Este es un evento que se había venido posponiendo y que afortunadamente hoy hacemos realidad la entrega de estos apoyos para las casas de estudiantes que son de la zona de Chimpancingo de Zona Norte y también de la Ciudad de México. El gobierno de Guerrero, el Poder Ejecutivo que encabeza un servidor, su paisano Héctor Astudillo a la universidad la ve como la institución primordial para avanzar en nuestro desarrollo social como un camino también para encontrar mejores condiciones para las familias de Guerrero como un camino correcto, un camino positivo un camino bueno frente a las adversidades que vivimos frecuentemente en nuestra tierra. Es la universidad, es el aula, el camino más adecuado para superarse. Debemos de invertir en la educación. Debemos ayudar a los que están tratando de superarse. Yo quiero decirle que para mí siempre es un honor y un orgullo encontrarme con hombres y mujeres de las diferentes regiones de Guerrero que mantienen orgullosamente sus lenguas. Son nuestro origen. Jóvenes, amigas y amigos. Quiero expresarles a todos mi más cordial saludo. Para el gobernador del Estado es una gran oportunidad de ratificarles mi absoluta disposición para apoyarles. Ese espíritu de apoyar el deporte no debe dejarse de un lado. El espíritu deportivo debe seguir adelante. Yo los convoco también a ustedes de la manera más atenta y respetuosa a las mujeres y a los hombres que hagan deporte, que hagan mucho deporte. Me comprometo con el rector y con ustedes a buscar la manera de encontrar inversión para mejorar sus instalaciones deportivas. Yo le quiero pedir a Javier que me diga si mejoramos, si hay manera de mejorar estas instalaciones o donde podemos invertir algún dinero para que los muchachos tengan o si hacemos un gimnasio aquí o algo que él me proponga, Javier, para que podamos hacer una promoción de los jóvenes hacia el deporte. Me da mucho gusto saludarles. Cuídense, hagan amistades, fórmense, respeten y nunca olviden a la Universidad Autónoma de Guerrero. ¡Que viva el Aguadro! ¡Que viva el Aguadro! ¡Que viva Guerrero! ¡Que vivan todos ustedes! Fuerte los aplausos, el reconocimiento al gobernador del Estado, el licenciado Héctor Asturillo Flores. ¡Que viva el Aguadro! ¡Que vivam!